Tiene música y cabina también, mientras tanto vamos analizando un poquito porque también vamos a disfrutar Música peruana, música nuestra En la voz de Lady Muñoz Aquí me pude convencer Que tú ya no me quieres A mí que tanto te creí Ya vi que malo eres Hoy sé que mucho me engañe Si tú eres como eres Al fin me vine a convencer Que tú ya no me quieres Cállate Mi desengaño Ay, márchate Y no me rompes Quítate de mi vida Si no me quieres Si no me quieres Quítate de las sombras Ay, márchate Y no me regues ¿Qué quieres con mi vida? Tú no me quieres Cállate Cállate Que me haces daño Quiero llorar a solas Mi desengaño Ay, márchate ¿Qué es lo que quieres? Quítate de mi vida Tú no me quieres Tú no me quieres Tú no me quieres Tú no me quieres Perú Tú no me quieres